Y así es, el día de hoy no solamente se está haciendo la invitación a todos los estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, educación especial, sino también es una forma de agradecer el apoyo que todos los padres de familia demuestran, haciendo con sus hijos la mejor motivación, de agradecer el apoyo de todos los padres de familia, estudiantes, maestros, al señor gobernador y al gobierno de Enrique Peña Nieto por los libros de texto gratuitos, además por los útiles escolares que habrán de llegar en los próximos días que envía el señor gobernador Egidio Torre Cantú. Y de parte de este gobierno municipal que estamos comprometidos como siempre, apoyando a todas las escuelas, visitándolas y que estaremos pendientes de cada una de ellas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Este año, como lo comentábamos, el año que terminamos tuvimos más de 140.000, 46.000 becas, créditos y estímulos educativos, compromiso del gobernador de seguir fortaleciendo otros programas, porque es una parte fundamental para el ingreso, la permanencia y la conclusión de todos los alumnos y estudiantes del sistema educativo en Tamaulipas.